¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien. Hola. Tengo un asiento por aquí, acompáñenme. Tammy y yo tuvimos una pelea ayer, porque estoy cansada de que me usen. Me gusta pasar un buen momento con Michael y así no preocuparnos por el drama que ocurre en casa. ¿Aquí tienen? ¿Están listos para ordenar o vuelvo luego? Necesito un momento, por favor. Claro, no hay problema. Michael y yo llevamos casados tres meses y durante dos meses fue perfecto. Teníamos mucho tiempo para nosotros. Luego Tammy se mudó y no hemos tenido tiempo para nosotros. Ha sido muy duro. ¿Podemos pedir que la cola de caimal no la frían? No sé si será posible que lo hagan. Normalmente cuando venimos aquí comemos el caimán frito, pero ya no puedo ingerir frituras. Debo cuidar mi figura. Y me encantan las papas fritas con queso, los palitos de mozzarella. Todo esto es delicioso. Ser delgado es difícil. ¿Están listos para ordenar? La cola de caimán, podemos pedir que no la frían. Oh, no, lo acabamos de freír. Quiero camarones. ¿Camarones criollos? Muy bien. ¿Y para usted? Voy a pedir lo mismo. Con todo gusto. ¿Me llevaré esto? Es bueno tener tiempo a solos. Estoy cansada de pelear con mi hermana. Lo sé. Me grita constantemente y... Y lo he intentado todo para hacerla feliz. Cuando pide algo, yo se lo consigo. Así es. A veces me canso de ella. Me estoy esforzando en perder peso. Pero es difícil. Porque me siento miserable cuando estoy con Tammy. Siento que nunca podré complacerla. Aquí tienen. Sus servilletas. ¿Necesitan algo más? No, gracias. Bien, disfruten su comida. ¿Quieres mi pan? No debo comerlo. Creo que está celosa porque te tengo a ti. Esa es la razón. Tú tienes a alguien, ella no. Si fuera más amable con las personas, tendría un hombre. Puede ser. Creo que debe salir de nuestra casa. Sí. Creo que Tammy quiere que hagamos cosas por ella porque tiene sobrepeso y es muy perezosa. Pero quiero que recupere su independencia. Eso me ayudará porque tendré más tiempo a solas con mi esposo. ¿La gente de la casa del lado se mudó? Así es. ¿Crees que el propietario la deje vivir ahí? Preguntémosle. Tammy podría visitarnos cuando quiera. En menos de una semana volveremos a Atlanta para ver al Dr. Procter. Me dirá si me aprueban para la cirugía. Necesito esa cirugía para estar bien. Pero ahora me siento responsable por Tammy. Es muy difícil para mí. Eso me estresa y me agota. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Has trabajado muy duro y por eso te amo. Yo también te amo. Mira. Necesito un babero. Desearía que todo fuera diferente entre Amy y yo. No me gusta cuando discutimos y nos gritamos. Nunca tenemos una solución. Nunca nos reconciliamos. Lo dejamos pasar. ¿Por qué me miras de esa forma? ¡Mierda! De eso estoy hablando. Me gritas constantemente, sin ninguna razón. Por eso Michael y yo hablamos de este tema. ¿Sabes que hay un duplex aquí al lado? Está vacío. Es mejor que nos separemos durante un tiempo. Amy y Michael lo decidieron a mis espaldas. Y eso hiere un poco. Debería estar involucrada en la decisión. Debo mudarme cuando yo me sienta lista para hacerlo. Y no cuando ellos digan. Siento como si quisieran deshacerse de mí. No es eso, Tammy. Sí, lo es. Esta dieta nos tiene alterados. Y el otro día las cosas llegaron a un punto crítico. Lo que más deseo en este momento es que Tammy sea capaz de salir adelante por su cuenta. De este tipo de cosas te hablo. Cuando estés enojada, podrás irte a tu casa. En esta no tenemos privacidad. Y es necesario que... Pero yo no tengo la culpa. ¿Yo te culpé? Sí, lo hiciste. Dije, Tammy, es tu puta culpa. No, no lo hice. No con palabras feas, pero lo hiciste. ¿Cuándo? Estás escuchando cosas que yo no he dicho. Si toda esta maldita mierda te importara tanto... Entérate que el mundo no gira a tu alrededor. Entiendo que ellos quieran tener tiempo a solas. Pero no estoy lista para moverme por mi cuenta. Aún no puedo preparar mi propia comida. Tampoco puedo ir a una tienda a comprar alimentos. Y no se trata de que... Sea egoísta, pero... Necesito que ellos me ayuden. ¿Qué se supone que debo hacer? Tú y yo estamos en el mismo equipo. El hecho de que siempre discutes conmigo... No ayuda a resolver la situación. Como si fuera un premio vivir contigo. No te grito las 24 horas del día. Como digas. Todo el día estás llamándome. Amy, Amy, Amy. Entiendo. Me cambiaré el nombre. ¿Cómo te hizo sentir Tammy? Me hizo sentir como si no me quisieran con ellos. Si no me querían en su casa, no debieron asumir la responsabilidad. Y ahora echarme como si nada. No estamos tratando de echarte. Te ayudamos a tener éxito por ti misma. Creo que estás lista. No lo estoy. Entiendo. Bueno, puede ser... La próxima semana o dentro de 10 semanas o más. No dije que tenía que ser ahora. ¿Es porque no quieres dejar al pequeño? No. Siempre puedes venir. Ella siempre me desespera. Tammy siempre necesitó que yo la cuidara. Creo que ahora tiene miedo de estar sola. No. 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 Gracias por ver el video.